La evolución y el materialismo, la evolución y el materialismo son ideas vanas, son ideas falsas, no tienen sentido, no tienen razón. Dicen que los padres de la humanidad, dicen que los padres de la humanidad son el chico así y el orazán, son el chico así y el orazán. Yo quiero decirles que Dios es mi padre, el creador del mundo y de la humanidad. Yo quiero decirles que Dios es mi padre, el creador del mundo y de la humanidad. La evolución y el materialismo, la evolución y el materialismo son ideas vanas, son ideas falsas, no tienen sentido, no tienen razón. Dicen que los padres de la humanidad, dicen que los padres de la humanidad son el chico así y el orazán, son el chico así y el orazán. Yo quiero decirles que Dios es mi padre, el creador del mundo y de la humanidad. Yo quiero decirles que Dios es mi padre, el creador del mundo y de la humanidad.